... ...bueno, como tú sabes, la Diputación Provincial de Badajoz... ...si algo tiene, está cerca de todos los municipios... ...pero todavía más hacia los más pequeños... ...obviamente cuando el compañero Eduardo, ya el año pasado... ...nos hizo mención de, bueno, la buena respuesta... ...que tuvo este proyecto... ...pues bueno, prácticamente todo el pueblo de 800 habitantes... ...se vuelca en una labor... ...que para mí me parece incomiable... ...y no solo participativa... ...sino también impactando positivamente en el medio ambiente... ...pues indudablemente la Diputación se pone al servicio de esa iniciativa... ...y bueno, todo lo que la han ido necesitando... ...pues hemos estado ahí... ...lo más importante es que gracias a este proyecto... ...tenemos un comportamiento positivo... ...una discriminación positiva hacia el medio ambiente... ...con esa buena utilización de casi 7.000 botellas... ...de plástico, de tabril... ...bueno, en definitiva, material que se puede reciclar... ...y que bueno, de alguna manera evitamos comportamientos negativos... ...que todos conocemos, eso es lo importante. La idea, como he explicado ya aquí en la rueda de prensa... ...surge de la idea de Raquel Antunes, profesora del colegio... ...y nada, ellos hicieron una prueba... ...con los chavales de primaria... ...me la enseñó, me gustó... ...y no dudé en poner el proyecto en marcha. Pues el proyecto se trata de adornar al pueblo... ...con botellas de plástico... ...dándole forma posteriormente... ...pintándolas y bueno, una decoración navideña... ...un poco particular y peculiar para nosotros... ...lo que más me gusta es la implicación de los vecinos... ...que es un proyecto no solo de unos pocos... ...es un proyecto de todo el pueblo... ...y por eso es lo contento que me encuentro. El año pasado fue una cosa, fue novedosa... ...siempre y cuando yo esperaba... ...como la reacción de la gente del pueblo no lo sabía... ...bueno al fin y al cabo, como bien he dicho antes... ...queda un día peculiar y significativo... ...navideño 100%... ...y bueno, como no he visto rechazo en ningún momento... ...los vecinos del pueblo... ...este año hemos seguido intentándolo haciendo más a lo grande... ...y así vamos a seguir año tras año... ...intentando haciéndolo a lo grande... ...las novedades de este año son... ...el árbol lo hemos subido 30, 30, sí 30, 35 centímetros más... ...lo hemos iluminado de otra manera... ...y luego los adornos los hemos puesto en estructura... ...para el tema de la orden del almacenamiento... ...puedes almacenar mejor y tapar... ...el proyecto se basa en que se guarden las cosas... ...de un año para otro... ...entonces también hemos innovado poniéndole algunas luces alrededor... ...porque el año pasado tuvimos problemas que por el día era precioso... ...pero por la noche no decía nada... ...entonces hemos visto considerable de meter algunas luces... ...invito a todo, a todo, a Extremadura y parte de España... ...quien quiera venir a ver la Navidad reciclada de Entre y en Bajo... ...este gran proyecto que nos hemos inventado nosotros.